Con el corazón en la mano, da igual cual ella ¿Me prestas el Ferrari? ¿Qué? Metálogo, ¿no? Sí señor, sí señor Plástico, vestido como mierda Elástico, sofoco el foco del fuego Yo mientras tanto, tonto, valemos tanto Sabemos tan poco, mocos son pegajosos Estéticos, placebo, bolas de fiércol Estoy en mi cochiquero, disfruto del placer por momentos Delirios varios, vieron mis ojos en el firmamento Simplifico esto, pero todo es mucho más complejo Contenidos por desvíos hacia buenos pensamientos Intento no torcerme de mi camino, es mi sino Proyectos en mente como Castillo Soñador empedernido, aquí mi vicio Invito a todos a consumir de esta mierda Falto de efectos secundarios Salvo que te creas amante del rap Estando equivocado, solo mostrando un papel fallido En tu triste película, un engaño Casado, no se libran del escáner Este ojo está robotizado Comprende de lo que te hablo Aunque siempre hay fallos, somos humanos Edad selecta, siempre recopilando Llega al alma con tan solo darle un segundo Mueve tu cuello inacto, estos rap canarios Considérenlo arte, poesía para aliviarte Comprenderte, olvidarte Lo que tú quieras hacer, como tú quieras hacerlo Chapoteo sobre la quietud de un charco Tranquilo, bajo litros de lluvia Embrujado, cazando rayos Rememorando maravillosos años Imaginar a los míos en un pestañeo Aún estando a más de mil kilómetros Para que se bombea el corazón, mi vida Hasta el fin de los días, como gemelos Estos también subirán hasta el cielo Hagámoslo, ¿por qué no hacerlo? Planes de futuro, titánicos Como universo, charles tan dispersos Charles tan dispersos Charles tan dispersos Yo de rata Se me equivoca la pata, la lengua La altura, con el cal, el suelo, el apiso ¿Y qué será? ¿Qué será? No hay nada que hacer para mañana No dan ganas de volar, de soltar la sábana De hacer lo que me salga de la vida Vivir en cuevas, rodeado de playas Mar, salubridad para la vida Costra diaria Dámela La necesito Dámela La la... Gracias por ver el video.